No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua abierta, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, que es su interés Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' aquí Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí Ya, quieres esta boca magnética, pa' que pongas nudo a tu ética Pa' que digas que si dices que me baja la luna, sabes que como yo ni una Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que es su interés Muchacha, 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 que es su interés Muchacha, 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 que es su interés Y anda como una banda, ella se manda, si tú la tocas fácil te demanda Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda Cuando ella camina, lo que suelto es fuego Es mi medicina y si no le tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que es su interés Muchacha, 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 que es su interés Muchacha, 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 que su interesa. Hey, persona. Lo mejor que suena ahora. XG. Díselo, eco. Puerto Rico. Pututi. De Cuba. Atocotan y Crazy Town. Venezuela. Vamos. Cuando yo camino, lo que fue el Puerto Ego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo. Y cuando se suelta el pelo, que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha. Muchacha, muchacha, muchacha. Muchacha, muchacha, muchacha.